Otra vez al nuevo canal, solo que nos movimos de lugar porque estaba en el bosquito. ¿Qué? ¿El nuevo canal? ¡Lle cae! ¡Le cae! Un saludo para Miami Window. Un saludo para Maribel Lawit también. ¿Lawit o Lawet? ¡Lawet! ¡Lawit! Un saludo para José Pérez y por ti está bien. ¿El cucuy se lo va a llevar? Vayan pasándoselo así, den dos o tres cada una. Pero pónganle sabor a esto si importa. ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Pónganme música, por favor! Ah, pues ya no te llamarás Kenia, te llamarás música. Pues sí, dice pónganme música, ¿va? ¡Pónganme la atención ahí a las niñas! Aquí te quedaste. No, muy bien, nunca son con... Un saludo para Noemi Rivera. Cuídese a... Quiero ver... Orgulloso Guanaco. ¿Usted no quiere hablar? ¡Abuelo! ¡Vaya, Gonzalita! ¡Abuelo! ¡Vamos, por qué! 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 Ángel Rivera, Arnold Villalta, Alex, Edward Escobar, Clara... ¡Azalda! 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 ¡Quiero ver! ¡Ah, mi amor! ¡Pásárselo a ella! ¡Se emociona! ¡Se emociona! ¡Se emociona! Marco Gallardo, Alexander 41, Brenda Carolina, Charlie Tugias, Roja... ¡Mira Marte! Ya se emociona mi amor. Marce, Martínez... ¡Danny! ¡Voy a... 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 Marco Gallardo, Elita Més Vázquez, Hugo López y Vídeos SV, Hugo López, Carlos K, Juan García, que es Fátima, una clave mus y que es Soppa, Soppa, porque va es que es Soppa, 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 para Marco Antonio, Solís, Carolina Narváez, yo le quiero mandar un saludo a Carolina, que siempre nos escribe y le pone chicas hermosas, Martínez, otra vez, para The White Kennedy, no sé cómo se pronuncia, para Haskardrua, 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 Germán Vázquez, Ricardo Merino y Luis Lara. Los que ya lo dijeron, no lo repitan, porque la secretaria se equivocó, así que tranquila. Un saludo para Luis Andrés, Edwin Trejo, Gustavo Gallardo, creo que ya lo habíamos mencionado, Luis Lara, Alberto Barrera y, quiero ver, ya lo mencioné, Roberto, y Leonel Cruz, saluditos a, ya está, a Sandro, Saúl Muñoz, Laya El Salvador, ustedes siempre divertidos, felipe López, Edwin Trejo Salazar, Feliz Katu, Fátima, estás casada, no puede ser, no lo hagas casada, es curioso, es Luis Omar Mendoza, y también Gino Bambino, Gino Bambino, y Dani Álvarez, Francisco Sandoval, René Rivas, Fraulio Saudita, José Rojas, José, José Mediola, para la mamá lola para Jesús Guzmán, para Luis Gutiérrez, Jesús Guzmán otra vez y para yo al alemán y antonio venta con que tienen que hacer nuestros amigos y que la vemos y quiero un saludito de don medio de la miadelita de ahí que usted quiera hasta de la vaca hasta de la vaca pueden recibir un saludo que le amo y hasta de Castillo, saludos Memín 23, Pepe Mendoza, loco bien loco loco bien loco esta bien loco no lo puedo pronunciar para Pachón García que loco bien loco para quien más para Pachón Pachón García Arnold Villarca y Ricardo Merino saludos, gracias por comentarnos por suscribirse, por vernos y estar pendientes siempre de nuestras locuras te acuerdas cuando la gente iba así en bicicleta dos de un solo cuando iban, cuando van un saludo para Melvin Hernández un saludo para Uriel Hernández quizás son hermanos Francisco Hernández un saludo todos hermanos soy hermanos quizás un saludo para Francisco un saludo para Juan García y otra vez sale mira se lo está ganando no es que se emociona porque es la García gozalo ¡vuelto! ¡ya solo! ¡y ya solo! un saludo Ismael Reyes la India y Fresa El Salvador no sé quién es Anurbal Ramirez Miguel Velázquez Yanira Rodríguez Marlon Flores Luía Soto Blanca Flores sí, saludos para la Blanquita que les manda muchos ¡saluditos! y también Rosa y también para Rosa Rosa siempre le dice Hermochina Hermochina es para usted especialmente Rosa le dice Hermochina es una Hermochina, mochina, mochina aquí hay uno que dice Chiclet Perguceta está loco bien loco J.A. solo los mismos me salen por eso no se emocionan Carlos ese era un saludo de yo Carlos Marcos T.P. voy a bailar Froylan García y Pancho García yo me que iba a decir Pancho Villa un saludito para Claudia Gutiérrez si Claudia Gutiérrez para Pícter para Sergio Damián para Diego Alejandro para George Pan para José Salazar para Daniel García Elia Cecilio saludos y para Roby y Leonel Cruz Vecilita quiero que me le de un saludo a los que se están suscribiendo ahorita ahorita un saludo de bienvenida a los que se están suscribiendo ahorita no sabe quien no no usted a los que se están ahorita ahorita los que se están suscribiendo exactamente ahorita ya en este momento a usted que acaba de darle like a usted gracias por suscribirse aquí le van a usar todo 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 un acercamiento es aburrido y quiere ver madre de vida es aburrido y quiere divertirse entonces vea y no me acerque no me acerque no no porque tengo los ojos azules ay aquí le van a poner negros y le acerque ajá entonces gracias a toda esa gente buena que se está suscribiendo ahorita muchas gracias muchas gracias y bienvenidos a nuestro hermoso canal a nuestra familia y somos unos grandes amiguitos a todos esos bellos suscriptores que están viendo el mundial y espero que ahí tengan a su equipo favorito yo le voy a Brasil gozalo Brasil deberías de decirlo así en portugués ay no no puedo a nuestro hermoso 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 son de la torcida ustedes si vaya este pero pero gane quien gane todos los países son los más lindos y los mejores todos somos mejores todos somos especiales y bueno los latinos la tati quizás ya se va porque está levantando la mano está hablando y no me puedo interrumpir si si vaya ahora si de él ya estuvo vaya prosiga saludos a los amigos de México yo personalmente apoyo México porque ¡Viva México! pero subimos de un pelín a un pelín ay 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 no puedo gritar mira y Argentina lo logró saludos y besos a todos los que nos ven que ya sea que estén en México que estén en Estados Unidos que estén donde sea que estén ay no se quebró la cámara no quiere gozar también estas mujeres le van a Brasil las tres ella le va a México yo le voy a Uruguay yo le voy a Argentina no a Argentina le iba a Argentina yo le voy a Uruguay a Argentina le voy a los chilenos aunque no estén en el mundial yo le voy a le voy a los peruanos porque han hecho un papel muy digno le voy a los costarricenses porque también le hicieron súper bien a los panameños a los colombianos a los colombianos Colombia sí sí a los costarricenses que llegaron hasta ahí le voy a los salvadoreños pero no estamos en el mundial como no allá anda un montón de gente en el mundial un montón de salvadoreños y yo les mando saludos hasta los diputados hasta los padres de la patria hasta los diputados hasta los padres de la patria hasta los diputados o sea barbaridad 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 en el próximo mundial van a estar los salvadoreños yo pensé que los pecinitos nación los pecinitos nación quiénes van a estar en el próximo mundial los salvadoreños los pecinitos los pecinitos los pecinitos los pecinitos los pecinitos